jajaja que tal mis amigos de youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos un vídeo más bienvenidas a la review en este caso vamos a hacer esta review de este de esta cámara en el 2019 si vale la pena no vale la pena comprar la 5300 esta viene como con el lente de kit el 1855 este 1855 nuevo rediseñado por nikon que lo que trae pues es este botón de tráctil que tú tienes que pulsarlo antes de hacer las fotos para poder trabajar en 18 miren como crece el lente y el 55 y para cuando ya lo quieras llevar o ya lo quieres empaquetar presionas el botón y y y y y se cierra muy bien así es como viene esa es la configuración digamos de paquete este es el 35 que nos ha prestado sombrero 7 que para un próximo vídeo pero bueno esto es lo que viene así viene la cámara el enfoque manual y automático tiene el 1855 y también tiene el br es decir la vibración a la con una compensación a la vibración es decir un oss o un lente estabilizado ok entonces la camarita como tal es bastante liviana tiene sus diales como ustedes están viendo aquí los diales el botón de aprendido y apagado pantalla abatible para poder hacer fotos así para poder hacer fotos así para poder hacer fotos así bueno cualquier configuración en botones de reproducción el botón de menú una zapata de flash micrófono estéreo botones por todos lados esto es lo que más creo que esta camarita tiene porque tiene botones por todos lados tarjeta de memoria por acá la batería viene por acá ok que no le está puesta y obviamente esa pata pues para el trípode y listo eso es lo que viene dentro o estéticamente en la cámara vamos a hablar de la cámara la cámara tiene un sensor de 24 megapíxeles ok es a pcc tiene ley view y tiene wifi increíblemente esta cámara tiene wifi ahora aquí es el xpid 4 me parece que lo único que te va a ayudar pues es en vídeo agarrar full hd que tú le enciendas y tienes este objetivo aquí siempre te va a decir que tienes que zafar el botón de seguridad que habíamos hablado hace un ratito y bueno una de las cosas que a mí me ha sorprendido de esta cámara es que tiene el disparo intervalos en muchos vídeos he visto que si ya que esto le dicen timelapse pero a ver amigos no es timelapse tiene el disparo a intervalos que tú programas cuántas fotografías vas a tomar en un intervalo específico vamos decir quiero tomar 100 fotos en un minuto y ella va a disparar automáticamente 100 fotos en un minuto claro que ese es en el ejemplo porque nadie querría 100 fotos en un minuto no eso sería como que ráfaga en cuanto a la ráfaga solamente te permite hacer 5 fotos por segundo bastante pequeña se queda la ráfaga y esa ráfaga se queda corta frente a la 6000 que te da 11 frames por segundo también tiene 39 puntos de enfoque también se quedan bastante cortos a las 6000 pero esto significa que tuvo a través de esta ruedita que tiene aquí pues vas a poder poner el enfoque donde tú quieres en 39 puntos de la zona de este apcc en cuanto a vídeo graba a full hd hasta 60 frames por segundo esa es la ventaja de la otra cámara que sólo graba hasta 30 frames por segundo y podrías hacer cámaras lentas algo algo interesante no con 60 frames por segundo ya podrías hacer un poco más la batería te dura algo así como 400 disparos y me parece que una 20 minutos o 30 minutos dentro de la grabación de vídeo voy a poner voy a quitar estoy grabando actualmente con el sigma 16 milímetros y la sonida 6 mil y voy a quitarla para grabar con esto así que qué tal no sé si están escuchando el motor de enfoque como hace voy a quedarme un ratito no sé si lo escucharon yo se lo estoy escuchando el tac 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 el micrófono está en la parte superior me estoy grabando aquí con mi pantallita increíble para tener pantalla abatible me siento más seguro en cuanto a la exposición estoy grabando a 18 milímetros con la de 5300 y más o menos como a 70 centímetros de distancia a ver déjenme ver hasta cuánto me puedo yo acercar vamos ahí como no es un f4 constante o no es un bueno vamos a ver qué tal está expuesto me dice que puedo grabar hasta 10 minutos y estoy grabando en full hd 60 frames por segundo la verdad es que esto sí es muy muy interesante poderse grabar así porque uno se ve completamente no claro que acá en la de 6500 si yo quisiera le pusiera un celular y con un smartphone y con ese smartphone me pusiera me pudiera ver pero bueno es más práctico tener una pantalla abatible el problema de la pantalla abatible es que tiendes a ver allá y ya no ves a tu espectador tienes que concentrarte constantemente está enfocando esto perfecto bueno ya estás viendo la calidad de la de 5300 tal cual déjenme tomarle unas fotitos para dejarles como el famoso b-roll listo ahí está la cámara grabándome ok 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 acá está la luz y acá está una luz de relleno y este micrófono y ya ok en cuanto a cosas nativas por ejemplo en este caso yo estoy grabando completamente con lo que viene de la cámara no tiene absolutamente nada más y la luz proviene de mi ventana mismo entonces en este caso yo no he invertido absolutamente nada y estoy a puro pulso entonces también estoy viendo si funciona o no funciona la estabilidad de esta cámara y me estoy viendo a través de la pantalla que es bastante increíble verse la pantalla aunque creo que aquí estoy un poquito sobreexpuesto pero de los ajustes automáticos en la cámara así que déjenme déjenme bajarle ahí he bajado el iso estoy grabando efectivamente en 18 milímetros por parecer y ahí está en 25 y hay en 18 para el famoso efecto que hay en internet pero bueno ahí está entonces bueno está prevista era básicamente para probar y lo nativo de la cámara no tengo micrófono estoy grabando de la el audio de la cámara es precisamente y con una sin lámpara sin nada entonces bueno prueba superada vamos a hacer las otras pruebas en cuanto a wifi vamos a irnos al play store en el play store tendríamos vamos a poner simplemente nikon con de 5300 watts a poner wireless móvil instal y el ratito y le ponemos abrigo bueno decimos que sí permitir 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 ok vamos a la la app es bastante fácil de utilizarla descargamos y tenemos que activar el wifi y buscar lo que se llama nikon una vez que está activada la wifi nikon podemos ejecutar la app y básicamente vamos a tener un live preview es decir una vista de lo que tiene mi cámara en mi móvil y puedo disparar desde el móvil pues teniendo sincronizada la cámara a su vez también me puedo bajar esas fotografías y las puedo de una vez postear en internet ahora la velocidad es bastante lenta se podría decir de tanto de el lag de transmisión como la descarga de fotos como ustedes están viendo en pantalla es bastante bastante lenta entonces puedes considerar ese ese poquito o considerar ese término en todo caso no podemos realizar las fotos y podemos ver fotos ahora vamos a ver las fotos vamos a ver las fotos vamos a ver qué tal hace fotos esta nikon de 5300 los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para eso es esta cámara, ¿no? Para video entusiasta, porque tiene un Full HD hasta 60 frames por segundo, no está nada mal. 39 puntos de enfoque, tiene 5 fotos en ráfaga, 24 megapíxeles. Bueno, así que si tú quieres tener sobre todo pantalla abatible, yo la recomiendo. Si no, anda por nuevas cámaras que ya estén en el mercado, como Sony, como Fuji, como incluso la misma Canon, que tiene una M50, si quieres pantalla abatible, etc. Personas que viajan, no lo creo tanto porque es una cámara un poco pesada y si le pones un 70-300 que es interesante o un gran angular que es más interesante, ya no se vuelve tan compacta. Otra de las cosas que tenemos que ver antes de comprar una cámara es el sistema o el ecosistema que le rodea, por ejemplo, los tipos de objetivos, los tipos de lentes. En este caso sí podemos encontrar objetivos algo económicos, por ejemplo, un Tanron, un Tokina, un Sigma por 400 dólares, por ahí, ¿no? Entonces esto, frente a Sony, que tiene precios desorbitantes, es un problema. Y bueno, frente a Fuji sí hay también una gama bastante económica. Muy bien, dale like, suscríbete si te gustó, si no te gustó, déjame las preguntas, todos los comentarios y, 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 si escuchan cómo suenan. Y nos vemos pronto. Chao.